Bienvenidos al canal y bueno pues hoy venimos con el coloring book flip through de everyone loves coloring animals este es hecho por Benden por la compañía Benden y si es puro de animales y bueno es fácil de arrancar las hojas y es de one sided so tiene la imagen de un lado del otro lado es completamente blanco las hojas y son bastante delgadas en este pero poniéndose algo atrás como un cartoncito un papel pues ya puedes pintar con cualquier tipo de miriam como un marcador y así pero vean las imágenes están muy bonitas está muy variado en cuanto a animales tienen insectos pero también tiene animales de mar tiene animales de tierra vean este cuadrillo está padrísimo y tiene imágenes que están en vertical y otras en horizontal salamandras vean este súper detallado pero vamos a ver este y después vamos a pintar una imagen y 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 40 imágenes pero si este libro está bien bonito me encanta la variedad de dibujos que tiene muchos muchos diferentes tipos de animales eso es lo padre de este y bueno decidí pintar este de ositos y como está súper repetitiva la hoja decidí pintar como que todo lo mismo en una en un como en ese caso ositos decidí hacer como que lo oscuro y luego las narices y así como que todos para usar el mismo color en todos como que pintaba una cosa y usaba todo el color y así que me fui por partes porque para no tener que regresar y hacer cada uno de ellos entonces dependiendo del color que estaba utilizando lo usaba en todos los dos diferentes y así me fue más fácil llenar esta imagen porque la verdad si fue bastante tardada esta imagen y esto por la mayoría lo llené con mis prismacolor y también utilicé algunas gel pens de hecho usé variedad de gel pens y ahorita van a estar viendo que usé como que diferentes tonos de verde les adelanto pero si para este utilicé por la mayoría de prismacolor y mis gel pens y 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